...interpetentismo no vale más que un ciudadano que vota la unión de todos los pueblos de España. ¡Muchas gracias! Aunque me cueste la presidencia del gobierno, voy a defender que España es un conjunto de ciudadanos libres e iguales. Amnistía es decir que España es una dictadura opresora, que en Cataluña hay un conflicto y no una minoría independentista totalitaria haciendo caja a costa de todos. Un chantaje que exige una amnistía que vendría a deslegitimar nuestro Estado de Derecho, nuestra Constitución y nuestra democracia. Estamos aquí para decir que la libertad y la igualdad de todos, también la nuestra, nadie la va a malversar. Somos todos iguales y lo seguiremos siendo. Nadie nos va a arrebatar la igualdad. ¡Luy bien con la prisión! ¡Luy bien con la prisión!